Jordi Wilde, uno de los youtubers más grandes de España, le gusta mucho las MMA, la lucha y crea su evento. Crea su evento, Dog Fight Wild Tournament, creo que se llama así. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este tipo de torneos? ¿Qué te parece esa mezcla? Porque es un poco tanto bizarra para el purista de MMA, pero bueno, al final le da nombre, ¿no? Me encanta, me encanta un tío tan grande como Jordi Wilde que atrae a un montón de público. Le quiera dar visibilidad a un deporte como a las MMA, no puedo decir nada más que cosas buenas. Se lo agradezco de hecho que haga eso, porque a mí me viene bien, todo lo que sea que se haga por el deporte, a mí me viene bien. Por lo que agradecido con todos los que ponen su granito de arena.